¿Qué es la fuerza superior? O no, o lo va a castigar, o Dios lo va a castigar, ¿ok? Eso da mucha más fuerza a lo que yo digo. El que cree en eso, está en su derecho. Yo no soy nadie para decir nada. Yo no creo en eso. Yo creo que lo que se llama mitzvot son leyes que establecieron seres humanos, que algunas acepto y otras no acepto. Pero no porque, digamos, no las acepto, inclusive las que acepto, no porque haya una fuerza superior que a ellas se atribuye que determinó esas leyes, sino porque estoy de acuerdo que en mi cultura, en nuestra cultura, nosotros aceptamos que así tiene que ser. Por ejemplo, el Shabbat. El Shabbat es una de las invenciones más maravillosas que hay del pueblo judío. Hace tres semanas estuve de visita en Chichen Itzá. Y ahí un guía explicaba el calendario. Decía, sí, el calendario tiene 20 días. No existe el concepto de semana. Y por supuesto que no existe el concepto de un día de descanso. En ninguna cultura, no solo en la cultura maya, en ninguna cultura aparece el concepto de un día de descanso universal para todos antes de la cultura judía, antes que nosotros hayamos inventado eso. Y todos los que lo utilizan eso hoy en día es tomando nuestra invención. Eso para mí es maravilloso. Y eso lo decidieron seres humanos. Y esa es la fuerza que para mí tiene todo eso. Sin embargo, eres rabino. Sí, no sin embargo. O sea, eres rabino. Así es. Soy rabino. Es como un poco extraño que eres rabino sin creer en Dios. Como que las palabras... Vamos a definir primero qué es rabino. Ok. ¿Qué es para ti un rabino? Un líder espiritual. Ok. De la ley. Ok. ¿Y qué tiene que ver? Que tal vez esté incluida la ley. Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con Dios? Líder espiritual, Dios... El judaísmo, bueno, sí. Básicamente el judaísmo es una religión monoteísta. Bueno, básicamente... Que cree en un ser superior que se llama... Que se llama Dios, adorado. Esa es una de las interpretaciones del judaísmo. La mayor parte de los judíos consideran que el judaísmo es una cultura de la cual la expresión religiosa es una de sus expresiones y hay muchas otras expresiones que no son religiosas. Por lo tanto, el judaísmo puede ser también una religión, pero el judaísmo es una cultura, es una civilización que también tiene expresiones no religiosas. En las épocas en las cuales todo acto de vida era una expresión religiosa, inclusive en el gremio, en la iglesia de los zapateros, el gremio de los zapateros clavar un clavo en la suela de un zapato también era un acto religioso porque estaba la guilda religiosa de los zapateros. En la época en la cual todo acto, toda acción tenía una relación con algo religioso porque se consideraba que en el centro del universo, en el centro de la vida había un ser superior. En el momento en el que en el centro de la vida está el ser humano y no un ser superior, la perspectiva es otra. Entonces, en la perspectiva de que el judaísmo es una cultura, que hay gente que considera que es también una religión y hay gente que considera que tiene otras expresiones que no son religiosas y que se puede actuar y vivir de acuerdo a esta cultura sin ser religioso, entonces se puede ser un líder espiritual sin la expresión religiosa. Hay algo que tú no dijiste, pero quiero agregarlo yo porque me parece que es una interpretación correcta. Tu definición fue exacta, el rabino es un líder espiritual y quiero agregar más, no solo un líder espiritual, es un líder comunitario, es el que organiza. Organiza, pero aún en la perspectiva religiosa se puede mantener el culto religioso judío sin rabino. El rabino no es necesario, puedes tener un minial, el minial es necesario para un rezo, puedes hacer un casamiento, puedes hacer todas las acciones, cumplir todas las mitzvot que tú consideres que se deben cumplir como mitzvot religiosas sin la presencia de un rabino. Un rabino es un funcionario, es un funcionario que viene a servir las necesidades de la comunidad que lo reconoce como rabino. ¿Qué pasa con el ritual, con los rezos, con las ceremonias, con las festividades, con el kashulik? Desde el momento en que nosotros consideramos que las mitzvot son una decisión de seres humanos y que no hay una autoridad a quien pedirle, por ejemplo, pedirle que ahora llueva o pedirle que me vaya bien en un examen, porque no hay. Nosotros consideramos que un rezo es algo superfluo. Hay gente, inclusive gente de nuestra corriente, inclusive rabinas, colegas mías, que ellas, de todo, ellas sí sienten que hay una fuerza superior. Ellas sienten eso y es tan legítimo como lo que siento yo. Hay gente que sí les gusta hacer un rezo de agradecimiento, que sienten que sí lo necesitan, lo necesitan por ellos. Y me parece muy legítimo, tan legítimo como aquel que va a un Bet Knesset, abre el Sidur y lee todo, que también me parece legítimo. Si cree en eso, tiene que hacer lo que cree. Ahora, respecto a tu pregunta, a la joven generación, yo creo que esto es relevante para las jóvenes generaciones y para las generaciones no tan jóvenes. no es algo especialmente importante para los jóvenes, es importante, al igual que es importante para sus padres y sus abuelos. quizás es más importante para los jóvenes, especialmente los jóvenes en edad universitaria y en los primeros años de creación de pareja, que para darles una opción de vida judía, es lo que yo me refiero, el miércoles mi conferencia va a tocar este tema, es el sector de los no afiliados. Y a eso es algo que quiero agregar el sector de los que sí están afiliados, pero no van. Digamos, es un número que es muy difícil de cuantificar y nadie va a contar eso, pero es un sector muy amplio. Y que eso atañe a jóvenes, a adultos, a más adultos. Y yo creo que eso es muy importante para aquellos que buscan un marco de identificación judía y que los existentes no lo se traen. Y todo el tiempo que no haya una oferta positiva y abarcativa, corremos el peligro que ellos se pierdan para el pueblo judío. Claro. Oye, Efraín, dentro de tu postura que ha de molestar a mucha gente o a algunas personas, ¿has tenido conflictos, has tenido amenazas? No, amenazas no. ¿Conflictos con otras personas? ¿Conflictos? Mira, tú conoces cuando se publica algún artículo que viene en talkbacks. Ajá. ¿Ok? Sí. No sé si ustedes ahora han publicado la entrevista que me hicieron, si reciben talkbacks de eso. Esa misma entrevista se publicó en Israel en línea, que es un periódico internet, un diario de internet. Y bueno, me fijé en los talkbacks. Ya llevo 250 likes del artículo. Y hubo unas, digamos, gente que aprueba y que se identifica con eso, además de los likes que recibí en mi página de Facebook. Y hubo unas, hubo 20 reacciones escritas. Comentarios. Comentarios. Escritos. Y de esos 20 comentarios, hubo 3, 4 comentarios muy ofensivos. Uno que me causó gracia porque me parece que es, bueno, alguien me llamó payaso. Y me gustó porque el payaso es el que hace reír a la gente. Y la asociación directa mía fue los médicos payasos que ayudan a los enfermos. Pachados. Sí. Digamos, es gente que ellos creen que tienen la verdad y la absoluta verdad. Y que son totalmente respetuosos. Y que, lamentablemente, también son muy ignorantes de las fuentes. Desde diversas perspectivas te quiero comentar lo siguiente. Como parte de mi trabajo sobre el tema de Giyur, de conversión, hice varios paneles. Organicé paneles. En Jerusalén, en Tel Aviv, inclusive en la Knesset. Hubo una vez una jornada de estudio en la que yo participé presentando la posición no religiosa. Y es algo interesante. Esa fue la primera vez, y hasta que nosotros empezamos a empujar el tema, fue la primera vez que se consulta la opinión de alguien no religioso que piensa sobre el Giyur, sobre la conversión. Porque hasta ahora, el marco más liberal, ¿a quién invita? A un reformista. Digamos, los no religiosos no tenemos nada que decir. Y sobre eso quiero hacer un comentario. Yo organicé uno en el Mishkenot Chananin, que es un instituto muy... en el Instituto de Democracia, que está frente a la Iráctica. Hice otro panel en la Universidad Popular en Tel Aviv. Hice otro panel en la Universidad de Barilán. Probablemente había seguido haciendo. En la cual participaron un rabino jaredí, un rabino ortodoxo, un rabino conservador, una rabina reformista, y yo. Y cada uno dio su posición. Y todos estuvieron... Inclusive, hubo cierta sorpresa cómo un jaredí estuvo dispuesto a sentarse en un panel, no sólo conmigo, sino con un conservador y una rabina reformista. Pero lo estuvo. Una persona que yo valoro mucho, aprecio, no somos amigos, pero lo aprecio, y cada vez que lo llamo, él concurre y me parece muy inteligente. Y por supuesto que él no hace ninguna concesión. Él dice su posición, claramente. Y así tiene que ser. Cuando terminó uno de esos paneles, alguien se me acerca y me dice, ¿sabes una cosa? Tú y tu corriente son los únicos que son capaces de invitar a todos ellos a una misma mesa y darles escenario a todos. Ninguno de ellos te invitaría a ti a decir tu posición. Ahora, en cierto modo, ese es un proceso por el cual nosotros estamos tratando de educar. Quizá tiene una palabra un poco... Digamos, de crear conciencia. ¿Ok? De crear conciencia de que podemos vivir juntos. Hay muchos... Sí, hay muchos raminos ortodoxos que cuando escuchan nuestra posición dicen, qué bueno. Qué bueno que aparecen líderes judíos no religiosos porque es algo necesario. Puedo dar nombres al rabino de Lilao o al este mismo rabino Jacobson. ¿Pero por qué ellos consideran que esto es importante también siendo ortodoxos? Porque ellos consideran que los ortodoxos se van a dirigir a ellos. Sí. O sea, ellos entienden de que hay otro público que no está de acuerdo con ellos y que necesitan un espacio judío. Parece que hay una preocupación también. Exacto. Inclusive nosotros invitamos... Un espacio judío. Exacto. Nosotros invitamos a todos ellos a nuestros cursos. En estos mundos ya tenemos estudiando en diversos niveles. Dentro de cuatro días empieza el nuevo año lectivo. Tenemos cerca de 20 alumnos en diversos niveles. E invitamos... Estamos hablando de la diversidad. Estamos hablando de Tumura. La organización... Hablamos de eso todavía no hablamos. Es la organización de capacitación de rabinos. Es decir, nuestro, digamos así, movimiento, nuestra corriente tiene el Instituto de Capacitación de Rabinos, tiene el Consejo de Rabinos, que es el, digamos así, el brazo político del movimiento. tiene un consejo, llamémoslo así, es el consejo público, el consejo de sabios de nuestro movimiento, en el cual hay profesores, intelectuales, escritores, que son los que nos dan el respaldo público a lo que nosotros hacemos. Todo eso junto con una revista en Internet que se llama Yachdut Hoshit, judaísmo libre. A mí me gustaría, Efraín, agregar algo que sucede aquí, en México. Mucha gente que quisiera hacer ceremonias laicas, judías, lo que surge es el miedo. Miedo a después no ser aceptado, porque hay una amenaza de que las instituciones, después la gente que no pasa por determinados procesos de cómo se debe, no son aceptados a escuelas, al deportivo, a muchas cosas. Y se pueden casar después. Exactamente. Ese es un problema, es un problema que en Israel, en Israel por la gran variedad, por la gran amplitud que hay, pero es también, ese problema también existe en Israel. Hay veces que vienen y dicen, bueno, pero yo quiero que la ceremonia, que nadie sabe, quiero que la ceremonia se vea como religiosa. ¿Ok? Y yo me pregunto a veces, ¿por qué ellos quieren esta ceremonia? Si ya se fueron a casar a Chipre o a Praga, que les cuestan de mil a dos mil a tres mil dólares, es un gasto inútil, que pueden ir a pasear, pero ¿para qué ir a casarse? Porque ellos quieren el papelito, que también eso es interesante, pero, porque se puede formar, la sociedad. Sí, pero se puede también, en Israel está la figura de reconocidos en público, que tienen los mismos derechos que una familia, sin necesidad de casarse, pero bueno, no viene el caso de esto. Pero yo digo, ellos ya se casaron, se registraron en el Ministerio del Interior. ¿Para qué quieren la ceremonia? ¿Para qué quieren la ceremonia laica judía? Porque ellos creen en eso. Es su cultura. Sin eso, a ellos les falta algo. Ahí es donde son judíos, muy judíos. Exacto. Esa es su definición. ¿Y sabes qué? Eso es una afirmación mucho más fuerte que la otra. Porque el casamiento mío, la ktubá que yo les doy, que en realidad es una ktubá que ellos levantan, es una ktubá en la cual, en vez de ser un documento, un documento económico en el cual el novio se preocupa, se compromete a ciertas condiciones económicas a mantener y otras cosas a su esposa y también a efecto del divorcio. Este es un documento, un acuerdo entre dos personas y los dos redactan cuál es su compromiso de amor, cuál es su compromiso ideológico. Como los votos, en lo que ellos creen. Digamos lo que en Estados Unidos llaman los votos. Exacto. Y lo escriben y lo firman los dos. Y lo firman los testigos y yo como testigo. ¿Ok? Digo, todo eso tiene mucho más valor porque, valor emocional y cultural, porque esta ktubá, a ellos no les sirve formalmente de nada. Con eso van a ir al ministerio, van a ir al rabinato, lo van a tirar por todas las escaleras. Los que hacen el casamiento religioso, ellos lo hacen porque quieren el papelito y quieren ser como todos y no quieren salir, nadie quiere hacer la revolución sobre sus espaldas. ¿Ok? Entonces, aunque no crean en eso, dicen, bueno, pero así hacen todos y entonces hagamos como todos. Pero los que no, esos son los verdaderos revolucionarios y los verdaderos judíos que se juegan por su judaísmo y por ser sinceros con su judaísmo.